¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un día se le ocurre una idea, si tuviera un palo y una liana, podría agarrar los cocos desde abajo y agarrar más cocos en el día. Pero no tiene tiempo, porque tiene que ir a la otra punta de la isla con una piedra a cortar una rama y después ir a una liana a un árbol y a hacer una red para agarrar los cocos, supongo. Pero necesita un día. Y él no tiene un día. Entonces sigue todos los días, agarra 10 cocos, come 10 cocos. Otro día se le ocurre, voy a pasar necesidad, voy a sacrificarme. Cada día voy a agarrar 10 cocos, pues solo voy a comer 9. Y así hace todos los días. Y cada día guarda un coco. Al cabo de 10 días, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué puede hacer? Ir a buscar otra cosa a la ira. Puede pasar un día comiendo sin trabajar. Y ese día comiendo sin trabajar lo dedican a hacer un bien de capital, que es el palo. El palo es el primer bien de capital. ¿Me explico? Nosotros no trabajamos con las malas, trabajamos con bienes de capital. Y somos más ricos, cuanto más sofisticado es el bien de capital. Se lo explica muy bien Bombard. Pero Robinson solo puede obtener el palo si ahorra. ¿Me explico? Pues el suizo tiene el yondir porque él, sus abuelos y sus bisabuelos ahorraron para que tuviera el yondir. ¿Me explico? Primero empezaron haciendo arados de metal, después pasaron haciendo carros más sofisticados, hasta que pudieron ahorrar lo suficiente como para poder financiar un trator. Por eso es tan importante el ahorro y por eso es tan importante el tiempo. Bueno, pues el estado de bienestar aniquila el tiempo. Porque buena parte de los ahorros humanos eran, como vimos antes, para las pensiones, termina la cantidad de bienes, de cocos, de tractores, fábricas, centrales eléctricas que se pueden financiar con el ahorro de sus funcionarios, como les dije antes. ¿Me explico? Si ese ahorro, en vez de ser ahorrado a largo plazo, es comido en el año, le pasa como a Robinson, que no da ahorrado nunca, no da mejorado nunca. ¿Me explico? Entonces los sistemas de pensiones, los sistemas de educación, de sanidad, rompen la idea del tiempo porque hacen que la gente no ahorre. Dicen, ah, ya el estado me da. La gente antes ahorraba para una enfermedad, la gente antes ahorraba para pagar la educación a los hijos, la gente ahorraba para tener un ingreso cuando era viejo. Ahora no, el estado te lo da. La consecuencia es que la gente ahorra menos. El ingreso del año se gasta en el año, no hay ningún ahorro. Por lo tanto, las sociedades se descapitalizan. Pero es tan importante, y soy yo tan crítico con el estado de bienestar, no solo por factores morales que destruyen la moral de las personas, porque la costumbre a que no es capaz de valerse por sí misma ni de trabajar, sino que descapitaliza a las sociedades. Por eso está crítico con estas ideas socialdemócratas y socialistas. Gracias. 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 Gracias.